aries de sol ascendente esta semana es tu luna llena y no hay luna llena en tu signo sin que el sol esté en libra así que esta luna llena del 20 de octubre es el clímax para ti sobre las lecciones que has aprendido en relaciones en los últimos dos meses a ver te estaba comentando que el clima libra que libra es tu zona de relaciones ha estado muy activo desde agosto hasta acá sabes que la semana del 4 al 10 de octubre el clímax libra en tu zona de relaciones tuvo lo suyo tuvimos la luna nueva en libra un nuevo ciclo para ti en relaciones marte nuevo en libra mercurio nuevo en libra pero antes de que todo eso empiece antes de que esa nueva etapa en la relación empiece o esa nueva relación empiece sea relación personal o una asociación tú tienes que llegar a términos contigo a una honestidad contigo y de eso se trata tu luna llena y aunque se va a sentir muy fuerte del 17 al 23 en verdad esta luna llena tiene como rango de acción dos semanas hasta el 4 de noviembre en estas dos semanas lo único que sí te voy a recomendar con todo cariño es no actuar en el calor del momento sea por impulsividad esta luna llena está un poco fuerte está un poquitito tititito volátil tu regente marte está en tensión a plutón entonces en verdad la reacción la molestia el tiene mucho que ver con soltar una parte de ti que te cuesta soltar con llegar a términos con cambios que vienen cuando estás en vínculo pero también con luchar con cosas de ti que no tienes por qué apagar hay que encontrar esa diferencia cuáles cosas si son para ceder cuáles otras son muy tuyas y no no tienen por qué irse si estás en vínculo así que tómate tu tiempo para sopesar la situación y si estás con la cabeza muy caliente respira y toma la decisión otro día para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com tauro de sol ascendente la semana empieza con un excelente trino entre marta en libra y júpiter recién directo buenísimo trino para movidas profesionales para impulsar un proyecto y aunque quizás no quieres impulsarlo el 18 per se porque ese es el día que mercurio arranca directo si lo puedes hacer en los próximos días que mercurio se vaya estabilizando lo mismo si tienes que correr la voz de un evento si quieres comunicar algo en grande si quieres comunicar algo que ha estado pasando pero te tenías bien callado así que aprovecha no es tanto un momento de lanzamiento sino algo que ya existía que ya estaba dándose que quieres darle como relieve o que quieres darle como importancia o llamar la atención este trino también es muy muy bueno para dar un paso hacia adelante por algo que quieres muchísimo pero un paso concreto un paso que tú dices dando este paso yo estoy oficializando que estoy yendo por ello que no queda ninguna duda para más información de otros eventos te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com géminis de sol ascendente el 18 arrancando la semana arrancan directos júpiter y horas después mercurio tu planeta sale de retrogradación también arranca directo y todo esto representa un cambio en la visión para tu vida obviamente eso no es algo que tú dices el 18 en la noche me iluminé pero ya va es que hace dos semanas arrancó plutón arrancó saturno ahora arranca júpiter arranca tu regente mercurio dale un poquito de chance pero todo esto se está tratando de una nueva visión acerca de lo que quieres en tu vida menos miedo al compromiso menos miedo a aceptar y asumir lo que quieres crear con otras personas y todo muy enfocado en relaciones todavía porque tu regente mercurio arranca en la zona del amor para ti aparte júpiter es el regente de sagitario y sagitario es tu zona de relaciones entonces deja que ambos planetas agarren un poquito de estabilidad salgan de estación para comentarle a otra persona tus planes o tus intenciones y ver eso moviéndose a otro lugar para más información te espero en el horóscopo extendido en mi página miastral.com cáncer de sol ascendente arrancado de la semana júpiter y mercurio arrancan directos y estas sí son buenas noticias si estás tratando de lograr un préstamo o ayuda para asuntos de mudanza o resolver asunto de familia pero en cuanto a negociaciones si te toca negociar quizá quieras esperar a que por lo menos mercurio salga de estación y eso va a ser en los próximos días es decir si estás solicitando maravilloso pero si estás negociando algo con otra parte que tiene que ver con asuntos de dinero quizá lo mejor sea esperar la semana que viene para tener todo mucho más claro y tener mejores aspectos que trabajen a tu favor para hablar de otros eventos como la luna llena en aries te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com leo de sol ascendente el lunes empezando la semana júpiter arranca directo en acuario que es tu zona de vínculos y mercurio arranca directo en libra que es tu zona de la comunicación hemos hablado muchísimo de esto de negociaciones de ofertas contra ofertas y aunque puedo serte muy honesta no es esta semana en la que todo se va a finiquitar y tomas la decisión definitiva o se toma en conjunto la decisión definitiva eso sí está a la vuelta de la esquina y también está muy marcado por la entrada del sol escorpio al final de la semana que va a ser un tránsito cargado con energía de los eclipses para sentar varias decisiones sobre tu estabilidad así que vas a pasar de la etapa de negociar a la etapa de echar ciertas raíces decisiones contundentes para más información te espero en el horóscopo extendido de la semana en mi página miastral.com Virgo de sol ascendente el 20 de octubre va a ser la luna llena en aries que ilumina tu zona de inversiones materiales o emocionales como no hay luna llena en aries sin que el sol esté en libra y el sol en libra está en tu zona de autoestima y valor personal este evento de la luna llena en aries sacará a la luz balances o des balances para que tú decidas qué hacer aquí está algo que tiene que ver como con molestia de lo mucho que te he dado de algo que no es recíproco de cambios que estás haciendo internamente diciendo tengo que poner límites para entregar esto de esta forma o de otra forma tengo que poner límites porque termino desgastadísima o desgastadísimo pero parece que tenemos que ver esa luna llena en aries que salga la molestia que salga eso a la luz quizá que te sientas o sea como que con esa rabia para que sea ese tipo de dolor que te lleva a cambiar ojo yo no quiero que te sientas mal pero a veces cuando pasamos por situaciones que son resultado de cómo actuamos y nos caen pesado decimos mira no ya va yo tengo que parar e innovar porque no me gusta sentirme así esta luna llena tiene ese feeling para ti a nivel emocional puede sentirse como soltar una tensión contenida hace mucho tiempo para más información te espero en el horóscopo extendido